Me terminé de convencer cuando hablábamos con voz de ella. En 24 horas salió nuestro abuelo. Yo sabía que me eligió a mí. Me eligió a mí. Me eligió a mí. Me eligió a mí. A mí. Perdón, pero tenemos que hablar del tema de Arturo. No, vamos a hablar nosotras primero. Quiero que vos seas la imagen de la barrita de cereal Almacén. La lugones con tu cara. ¿Qué te parece? Yo no mezclé mi trabajo. Yo no me enjudiqué a Débora y Nacho con mi negocio. Yo supuestamente no, pero a mí sí. ¿Te lo perdiste? Cuánto lo lamento. Yo no desconfío de vos. Simplemente que este mundo de, bueno, de la publicidad no me da confianza, ¿entendés? ¿Qué es esto que se nos está cumpliendo el sueño? ¿Entendés que siempre soñamos que vos y yo juntos, entendés? ¿Qué es esto que se nos está cumpliendo el sueño? ¿Qué es esto? ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué buen número? Muy buen número. Nosotros somos muy... Una mujer ofendida puede ser terrible para cualquier cultura. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Uy, Nacho. Que lo pegamos. Darga, Darga. Disfrutá en Fravega un mundo de ofertas. Consola Nintendo Wii con volante de regalo. Llévala con 10% de descuento a solo 1.979 pesos Y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de BBVA francés Vivimos en un mundo de tecnología Frávega, primeros, siempre